Muchos no saben lo que es el camino para poder llegar a unos Juegos Olímpicos. Para poder llegar a Juegos Olímpicos, tienes primero, así, empezar desde cero, desde cero, desde cero, tienes que ser el mejor de tu municipio. Ya que eres el mejor municipio, el mejor del estado. Ya que eres el mejor del estado, el mejor de la región. Luego ya desde la región, el del país. Ya que eres el mejor del país, tienes que ir contra los del continente para poder ganar esos pases. Y de los del continente, con el mundo, para tener el ranking. Entonces, ya te vas yendo. Entonces, así es como se va poco a poco subiendo. En sí, el camino olímpico son nacionales, centroamericanos, que es Centroamérica y Caribe, Panamericanos, que es América, y ya después los mundiales. Y ese es el camino. Y en esas competencias tienes que ir ganando a los mejores para tú también ganar tu boleto. Por eso es que Juegos Olímpicos es el sueño de muchos porque es difícil llegar ahí.